y hey verdolagas bienvenidos una vez más a este su canal donde encontrarás mucha información sobre Atlético Nacional y bueno ya todos sabemos lo que pasó el día de ayer tenía muchas ganas de grabar lo que había pasado una reacción acerca del partido pero la verdad no tenía ánimos la verdad que es muy desconcertado porque yo he sido una de las personas que digamos que desde que empezó el profe Bodmer pues lo había apoyado consideraba que tenía pues digamos esas habilidades y bueno aún lo sigo considerando considero que el profe pues sí puede tener mucho conocimiento eso no se lo desmerito pero pues ante lo sucedido el día de ayer la verdad es imposible entrar a defenderlo la verdad pues no solamente la culpa es de él en general pues perdió el equipo completo muchos jugadores no sintieron la camiseta no sudan muy flojos muy imprecisos lasimosamente no sé qué pasó con Nacional pues yo todos sabemos que Nacional viene un proceso del año pasado que es perder contra los equipos grandes y pues lastimosamente el profe Bodmer ya suma una nueva derrota por goleada ante un equipo grande yo siento que ese año pues vamos por la misma senda obviamente pues apenas van dos partidos pero pues digamos en comparación al partido que tuvimos contra alianza en el primer tiempo que fue muy parecido a lo del día de ayer pues lastimosamente puede ser una constante el Nacional no puede ganarle solamente a los partidos ganables sino que Nacional tiene que hacer lo posible por ganar casi todos los partidos o bueno que si se pierda que se pierda pero que el equipo se entregó que las cosas no se dieron pero no de la forma como se hizo el día de ayer la verdad muchas cosas por hablar y muchos cuestionamientos algo que el tema de experimentar con la plantilla siento que que Nacional no está para experimentar y perdón Nacional no está en esas condiciones y no entiendo por qué el profe Bodmer si sabe que quedó jugadores entienden que jugador le están sirviendo porque se ponía a experimentar y menos contra un equipo como América América es uno hay que decirlo América puede que sí que haya estado en la ve pero América tiene una nómina muy buena actualmente y pues lastimosamente Nacional fue a pasear allá y pues ahí están los resultados caso preciso si todos sabemos que que la pareja de Espinosa era Aguirre porque ponen a Mosquera todos sabemos lo que está haciendo esta dupla de centrales saben que se compagina muy bien sabe que se entiende o bueno si no se entiende bueno si si Mosquera se entiende más que que Aguirre entonces pues dejen a Mosquera pero no empiecen a un partido uno unos partidos otros no partan de la idea o espero que el profe lo vea así lo que sirve no se cambia por qué cambiar y por qué volver a lo típico a lo mismo de siempre donde Nacional está consiguiendo malos resultados y yo la verdad a mí ese cuentico del 4 4 4 2 ya lo ya estoy cansado de esto que él trabajaron que habla mucho vea yo siento que como van las cosas al profe Bosmer le va a pasar lo mismo que le pasó a Lucas con el América de Cali hablan mucho y sobre el papel a la hora de mostrar lo que está haciendo Atlético Nacional no está haciendo nada una de las cosas esos dos goles que nos hicieron la verdad es muy desastroso la verdad yo miraba eso y decía yo no entiendo cómo es posible que a Nacional le hagan esos goles de esta forma cómo es posible que a Atlético Nacional le pase errores de defensa errores de marca cómo es posible que un jugador que mantenga toda la semana entrenando llegue tan como con amnesia como que mejor dicho se le olvida lo que está jugando y esas concentraciones de chipichipi obviamente no el segundo tiempo el arquero nos salvó de unas muy importantes pero yo me cansaré de decirlo chipichipi que es bueno debajo de los tres palos el arquero es bueno ahí la verdad hay que decir pero cuando le toca con los pies cuando cuando sale hay mijo que entre el Julano y escoja entonces lasimosamente pues pues fue muy triste esa derrota así pues digamos que hubiéramos perdido por un gol máximo dos goles pero cinco y en la forma que lo hicieron esto Mejía rescatar para mí rescato el partido de Mejía y de de Espinosa de esos son los dos futbolistas que que a modo personal considero que hicieron las cosas muy bien con Atlético Nacional el día de ayer ya Mejía salió expulsado entonces esperemos que pasan el siguiente partido contra Anse Caldas esperemos que Nacional pues pueda mostrar un fútbol totalmente diferente y pues ya sabemos que ese partido también se va a jugar a puerta cerrada pues por el tema de la sanción que tiene el equipo así que pues verdolagas eh no sé ustedes qué opinan eh acerca de de lo que pasó con con el profe pues todos yo sé que muchos opinan que que no es no es técnico para Nacional que muchos jugadores no deberían de estar ahí pero yo siento que ya Nacional tiene que jugar con lo que está ya no se puede hacer nada eh pero espero que el profe realmente abra los ojos y se dé cuenta de qué jugadores le están aportando qué jugadores deben de ser inicialistas y qué jugadores no Mantilla Mantilla entró jugó 15 minutos y una vez la posibilidad se entró el pase y Espinosa esto hizo el gol así que pues la verdad hay jugadores que deben de ser titular y considero que ese es uno de ellos o campo o campo escaso aparte eres bueno a arriba pero defendiendo Salazar también inundado no es que en general solamente rescato a esos dos jugadores a a Mejía y a y a Espinosa de resto pare de contar listo gordolagas eh los quiero invitar a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo y recuerden soy del verde soy feliz y nos vemos en un próximo vídeo chao chao